Un solo partido en el béisbol dominicano. En el estadio Quisqueya, los leones del escogido desperdiciaron la oportunidad de empatar en la primera posición con los Tigres de Licey, al caer vencidos 7 por 6 ante los gigantes del Cibao en un encuentro que se extendió a 11 entradas. El torpedero Jonathan Díaz, con un rodado por el medio del terreno que el torpedero Eric González no pudo manejar, convirtiéndose en un hit remolgador que trajo a Carlos Paulino la goma, quien corría en la tercera base y que había iniciado la entrada 11 recibiendo transferencia del relevista Jensi Brasuban. Los gigantes llegaron a tener una ventaja 6-1, pero desapareció con un rally de 4 anotaciones en el sexto por los leones y aprovechando dos errores de la defensa gigante en el infield, lo empataron en el cierre del noveno. Al sufrir el revés, los rojos descendieron a la tercera posición del torneo, con medio juego debajo de las águilas y baeñas y a uno de los Tigres de Licey. De su lado, los gigantes se afianzan en la cuarta posición clasificatoria, a dos juegos de distancia de las estrellas y a dos y medio de los Toros del Este.